Gracias. La Comisión de Miami-Dade votó 12 a 0, una ordenanza que permitirá a los restaurantes del Aeropuerto Internacional de Miami incluir una propina del 18%, siempre y cuando el menú y la factura alerten al cliente de que puede eliminar el cargo. La nueva ordenanza sustituye una orden que suspendía la inclusión de propinas automáticas en el aeropuerto. Los camareros dicen que muchos viajeros no dejan propina y sin colocarlas de manera automática en las facturas sus ingresos caerían.